Un saludo para todos los suscriptores, para todos los que nos están escuchando, para todos los que han visto mis videos y los que les gusta. Y hasta ahora voy a empezar a grabar gameplays, así que espero que les guste, les dejo aquí con una jugada de multiplayer, espero que les guste y les vamos a refrescar un poquito la memoria de que se trata vamos a este juego. Este juego es como un tipo de juego, tipo de diferentes juegos, minijuegos y estrategias y muchas despendejadas que a todo el mundo le gusta. Espero que los disfrutéis, ya nos veremos. Oh, conceso madre. Ya. Elegí, elegí, elegí. Yo manejo el Dingo Dive. Bueno, vale, empezamos fuerte. Vale, vale, vale. Ya. Nos tocó con la perra. Espera. Ahí. En team battle. ¿Y ahora? Atállate. Como sea. Para que duere el mambo. Sí, segundo. Sí. Ahora, aparte que se me... ¿Algo puede decirle a nuestros espectro creadores? ¿Algo puede decirle a nuestros espectro creadores? ¿Algo puede decirle a nuestros espectro creadores? Sí, sí. Yo sé, y no vas a quitar. Bueno, aquí vamos a jugar. Ya, ya. Empezamos. 3, 2, 1. Testa. Voy a sacarme una bolsa. La princesa, una princesa caballo. Una princesa caballo. Una princesa sin caballo. Una princesa sin caballo. La princesa caballo. La princesa caballo. Me la quito. Oh, me cago. Me cago Bricio. Se lo merece a la puta. Putaza nomás que me boto. Bótalo. Empújalo. Muy bien. Carbonízalo. Carbonízalo. Un puto carbonistado. Es simbolito. Niñito simbolito. Igual. Testa. Ya, voy a vengarte esa perra que me boto. Empezando dejándola sin caballo. Ya, la voy a buscar. Ven para acá. Y su la gante. Oh, se me va a agitar de putaza. Cuidado, tiene la bomba. Ese mono le dio contigo. Cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. Te quiere agarrochar. Te quiere agarrochar. Y bote la puta ahí. Bote una perra. Un bonito carbonizado. Bonita la plancha. Pabre, weón. Pabre. Ya, ganamos. Tres, dos, dos, uno. Ya. Yo me he agarrochar la perra. Ah, no, ya se cayó. Ah, no. Bonita. Un bonito sin caballo. Un bonito sin caballo. Oh, no. Oh, soñé en puigas. El micrófono está toqueando, pero origen. Cuidado. Sí. Casi se destronan del caballo. Y te carbonizaste. Ja, ja, ja. Start. Yo, oh, oh, oh. Bueno. A lo mejor ganamos a la seta Lilo. Me quedé desconfiado. Me no salió facilito. Mira que se leo, weón. Si está en la computadora. No. Me hice chato. Igual te hice chico. Ja, ja, ja. Una princesa sin caballo. Una princesa sin caballo. Una princesa sin caballo. Una princesa sin caballo. Una princesa sin tono. Carboniza. Uy, dos pájaros de un tiro. ¿Cachaste? Mi combo te digo. Cuidado allí. Oye, ese mona de mierda. Cuidado. Ya. No puede ser. Muere. Cansamos, weón. Casi te cae, weón. Ayuda un poquito en la cámara y habla un poquito. No. Go. Ah, pelea. ¡Pelea! Sí. Se dijo. Se cayó por perra. Ah, no. Oh, efecto rebote. Con la patia del embarazo. No siento. No. Tócalo, tócalo. No. 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 Ya. Lo voy a ganar. Me voy a vengar porque se mató a este puto. Lo siento, puto. Chau. ¿Quién es tan libra? Moré aplastado en la puta madre. Qué hueá suena como caballo de un cero. Es que esa perra con Chesomari, esa joven que le gusta, que le da, que le gusta que le dé por allí. No. No me lo chasen por allí. Oh, fégale. Ahí quedó. Mira lo que quería la linda. Oh, mono. Huele, me lo activó. Muérete. Ya. A violárselo. Uno, dos, tres. Ataquen al mono. Ataquen al mono. La me ha violado. Ese era el hilo. La última y ganamos. Guad. Maronita. Chau. Chau, 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 señores, chau. Chau, marico de apellido conazo. No, yo no tengo el anillo. ¿Quién tiene el anillo? Tiene ella el anillo. Ella tiene el anillo, sí. Tiene el anillo, el mono. Tiene el anillo. ¿Quién lo tiene? Y se fue a la mierda. Tengo el anillo. ¿Quién tiene el anillo? Yo no tengo el anillo. Mata a la perra, mata a esa perra, mata a esa perra. Sí. Sorry. A ver. Me la... Oh, me mariconeó. Me mariconeó brígido. Oh, ya. Hay que sacarle la chucha a esa concha de esa madre. Ya. Hay que ganarle, hay que ganarle, hay que ganarle. Nos sacó la chucha. Casi ganamos. Sí. Casi ganamos. Me pilló de prevención. Yo pensé que haya pescado la bomba, si no... Me manda la mierda. Ah, cuida con el mono curioso. Mantrilo, eh. Sí, mantrilo, eh. Al pololo de la mamá. Chau, perra. Se murió la perra con chesumareza. Chau, hijo de mi puta. Goodbye. Chau. Chau, señores. Nunca me resuelta. Carbonízalo. Chau, mono. No. Chau, mono. Chau, mono. Hace como ve. Hace como ve. Y ganamos esta ronda. A lo que nos lleva nuestro siguiente juego. La del futuro. Vamos a usar perros del espacio. Porque estamos en el espacio y queremos mucha tache, perico. Hay que arreglar. Hoy por qué seguimos con otro. Qué bueno. Bueno, nos vamos a jugar esta en el espacio. Porque nos gusta la tache. Y nos gusta el periódico. No hay que contar. Y si, estamos bajando de más terribles, ¿vale? ¿Cómo no le puedo meter a ir a contar? ¿Qué se llama? Que verán un responso. Ahí está. Y vamos a jugar en modo Harry y nos van a hacer mierda. Creo que ya te acomodo después ya, eh, ¿no? No sé, pero si cuesta, cuesta Acá nos pueden sacar la chucha, cuidado Ay, acá hay que jugarla de forma inteligente ¡Chao, perra! Oh, casi me bota ese chico Hay que ser inteligente, ¿no va a bajar ahí? Ay, me se va a ir directo al hoyo Ah, se murió el monito, qué penita Un monito se nos fue Se nos fue Qué hombre ha botado que costarte pollo en el suelo Pobre coco ¿Te acuerdas cuando te chupaste loco con la moneta? Mitos del fausto de negro Por perra ¡Chao, perra! Se cayó, se cayó ¡Te voy a botar! Se cayó, se fue la mierda esta puta ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Tócala el nitro! ¡Ven a tirármela el nitro! ¡Te desafío! ¡Uhhh! ¡Estrellas! ¡Estrellas de televisión! ¡Televisa ñaca! ¡Oh, qué huevoncita! ¡Déjale! No somos tan pajarones ¡No! ¡Chao, perra! ¡Chao, perra! ¡Ajá! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Chao, mono! ¡El mono! ¡Que venís tú a comerte mi Durango! ¡Que venís tú a comerte mi Durango! ¡Chao, mono! ¡El mono Erexcus! ¡Oh! ¡No! ¿Sues con tu todo? Depende de nosotros De bueno, de Mua porque ya se fue ¿De Mua? Inténtalo, inténtalo Inténtalo Te va a costar más venir para acá ¡Ven a mi! ¡Oh! ¿Me estáis mostrando en los cojones? Maldito maricón Ven para acá ¡Chao! ¡Chao! Bien, bien, bien Otro punto al favor del equipo xamanezco Barra uniza Lag mental, lag mental, no, lag mental ¡No! Sale de ahí Casi me explota la TNT ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Chao, mono! Monótono Los micrófonos ¡Motar! ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Ya, ya, ya! ¡Chao, perra! ¡Jejeje! ¡Cuidado con la perra! ¡Violación! ¡Esto es Esparta! ¡Esto es Esparta! ¡Venga, pa' acá! ¡Te juro que la vuelta! ¡Mmm! ¡De vuelta! ¡Me fui a la mierda! ¡Me fui a la mierda! ¡Lo cierto! ¡Me fui a la mierda! ¡Depende de Yu! ¡Tirasela! ¡Ahí dentro! ¡Ahí dentro! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Que reo! ¡Que reo! ¡Que reo! ¡Tirasela! ¡Jajaja! ¡Más botake y mortaela! ¡Echada a los al piso! ¡Por un lado! ¡Más botake! ¡Puyos revolcables! ¡Vale! ¡Muchas! ¡Mueven! ¡No! ¡No me toco de quien vengar! Pero... De puro placer trañarme la perra! ¡La perra! ¡Mmm! ¡Te gustó, Lum! ¡Que rico, Lum! ¡Muy bien! ¡Spero que le vuelte muy bien! ¡Mmm! ¡Chao, Perretita! ¡La minicultura! ¡Jajaja! ¡Otra vez! ¡Ya sin cual hilo! ¡Nos quedan dos y vamos a ganar! ¡3, 2, 1! ¡Varronixa! ¡No, perra! ¿A quién le venía sin fachinar la hija de la puta? ¡Mueras! ¡No, señor! ¡No me va a pegar continuamente a usted! ¡Una kayaka! ¡Jajale! ¡Me estoy perdiendo! No mono No no lo voy a dejar pasar, fallase Jajaja, eso fue mi weono, se mato con la nitro No mono Mono hijo de la mil puta, jajajaja Se cayó el hoyo Oh que anillo el hoyo Se metió el hoyo, se metió el hoyo Un chiste de caballo Un chiste de caballo, un chiste de caballo Un chiste de caballo habla con el público Y quien le puede decir Cualquier que me haga Que le voy a futear, trolear Las putas, las perras, si Empecemos lo más y matemos putas La cacería de putas comienza Ahorra A quien le venía a tirar dinamita a perra Nooo Cuidado con la nitro Lo voy a hacer explotar a propósito Para que no me interrumpan el paso Oh Big Bang Se cayó la perra Ya estoy en peligro de destrucción Oh, murió Qué bueno Y la cara es weona, que pone cuando se cae se muere Tiene anillo Hoy sigue otra Ya demones igual Igual uno no disfruta ganando tanto Y eso que está en modo hard Oh La perra esa jugó una mala pasada No we No we Se metió en el ojo Se metió en el ojo Ya no importa Ya no importa Igual ganamos recién Igual ganamos Es lo que cuenta Chao perras Las putas Buenas de putas Aquí les traemos un currín de recuerdos Del año 1900 Y tanto Cuando se crea este juego Muy divertido Te puedes hacer un montón de cosas Unos juegos muy divertidos Muy populares Y muy divertidos Que puedes encontrar En todos lados En todas partes En todo planeta En toda nación En todo peligro En todo lugar Váyase puto Váyase Váyase Se va a caer el ojito Ya Al hoyo Esto es el concurso muy especial Al hoyo A quien le toca le toca Y al que le gusta la canchampa le toca Aquí estamos comenzando un juego muy divertido Que se llama al hoyo Y al que se cae al hoyo Le gusta que le den por el hoyo ¿No? No, no se cayó al hoyo Pero se murió He expulsado y eliminado por esta ronda Vamos a la ronda número 2 Con anime señor Por favor usted Várolixa Comencemos Y aquí viene La perra se cae Le tiran un tiro a la perra La perra recibe Una puñada con la espalda La puñada del payaso señor En los hoyos se están incrementando en el suelo Significa Un desastre Un caos mortal De muerte De muchas explosión De mucha nitroglicerina Y de mucha Dinamita y vitamina C No paro de poder llamar, porque me gusta la huevada, hablar caleta sin montón, yo ya me llegó mi... No importa, toma, te gusta la letra, y se cayó el hoyo, al mono que a la foto le gusta el hoyo. Ayúdame, como siempre lo has hecho tantos días, ya ya ya, quién se cae ahora, quién se cae ahora, aquí mi colega Mari Mariano, porque es un maestro de este juego, yo le sigo porque me enseñó, me enseñó a volver aquí, y matamos a un gorilón, 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 que me enseñaron. Y nanab narrator. Hey! Muchos nuestros glicerinas! Muchos nuestros glicerinas, fuerzas, dinamitas, y todo lo que puedan encontrar hoy no flota una nitro-glicerina Muéreteo! No! oh no! oh no! oh no! oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Se cayó el ojito ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, sin cualito no hemos perdido ninguna sola ala ¡Despegue! ¡No, perra! ¡No, perra! ¡Oh! Se ha caído gran parte del suelo ¡Y el volo no! ¡Moloto no! ¡Policrobo! Como los lápices de colores con colores muy especiales ¡Oh! La perra se mira al vacío ¡No! Yo quería una perra al vacío ¡Vamos a botar a esta perra! ¡Vamos a botar a esta perra! ¡Oh! Igual se murió ¡Bien hecho, maestro! ¡Bien hecho, Sensei! ¡El Sensei de tirar cajas! ¡Muy bueno para ti! ¡No, no! ¡Eso! ¡Muy bueno para ti! ¡Ah! ¡Muchas amores que si me tocan! ¡Cuidado, Sensei casi me matas! ¡Ay, se 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 pego! ¡Ay, se se pego! ¡Ay, se se pego! ¡Ay, se se pego! ¡Ay, Lidia! ¡En el país de las maravillas! ¡Oh, señor! ¡Se murió bonito coletazo que la raca! ¡Uhhh! ¡Se ha molestado la perra! ¡Se ha molestado la perra! ¡Achútenle a la perra esa! ¡Uhhh! 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 ¡La vamos a botar tarde! ¡Ajajajaja! ¡Uy! ¡Ay, qué penita! ¡Qué penita! ¡Ya ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡A ver, a ver! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja!